Ay, vamos a tener un momento serio Un momento serio ¿Algo nos quieres decir, Daniel? Sí, fíjense que Anteriormente salió un video Donde una periodista Voy a decir su nombre, que le voy a dar publicidad ¡Cármena Distegui! Ahí está, Carmena Distegui Que se digan las cosas como son Empezó acusándome Con todo De que yo hacía un circo Pobre Para mi programa, mi programa de mi visión A mí me da lastimada A mí me da lastimada A mí también ¿Qué dijo, qué dijo, Ana? Dijo que yo utilizaba a la gente para hacer un circo para mi programa Y que utilizaban los medios, ¿no? Los medios Los que hace usted, señora Y es que es muy fácil desde tu escritorio, Carmen Yo, que salgo Ayudar a la gente Porque lo traigo en mí El ayudar Te reto A que vayamos al mercado de Jamaica A ver a quién le hacen más bulla A ver a quién le dicen Ese mi tortas A ver a quién le dicen A quién le echan el bully Ahí se va a ver Vamos A una ferretería A esmerilar A ver a quién le sale ¿Eh? Porque tú eres mexicana, ¿no? Yo soy mexicano Yo soy peruano Pero me considero mexicano Porque amo a esta tierra Claro Y a toda su gente Claro Claro Chovillas Oye Puta madre Oye Pero tú te fuiste de Perú Porque traías pedos, ¿no? No Pero en el intestino Es lo que nunca se dijo en la nota No No Yo leí que la encarcelaron A esta pendeja ¿A poco sabes leer, pinche una cosa? Estos brazos Son de trabajo Claro De trabajo a de diario De trabajo ¿Y esas inyecciones? Esas no Los músculos Es de lo que estoy hablando Carmen Aristegui Ven aquí a mi programa Ven Le metamos un tiro Ven Señorito Señorito Daniel Muchas gracias por venir Graben lo que no graba la gente Gracias por venir Por ayudarnos Estas eran las llaves de mi casa Vamos a sacar de este lado Bien, Daniel, bienvenido Muchas gracias No hace falta comida Vamos a grabar de este lado Donde se ve más feo Ahí yo me voy a poner Gracias por ayudarnos Muchas gracias Gracias No estés grabando Oye, ¿por qué? Gracias por ayudarnos Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá Vamos a empezar de acá Vamos a grabar a ti Como que tramos las cajas El presidente no hace caso Las cajas se las vamos a dar, va Trae las cajas vacías Síganle lo que está pasando Muchas gracias Quítate todo Déjame trabajar Ya te dije Que no Mijo no puede caminar De toda alambre Estás muy güero, hijo Sí Embárrate de tierra Y ahorita vemos, va Trae a tu hijo Si tienes hijos Hazlo llorar y tráelo Guáñalo de tierra Vamos a grabar Daniel Quiero que estés llorando ahorita Vas a llorar así muy sufrido Daniel Tres Sale Al aire Tres Dos Ay mis amigos Ay mis amigos Desde aquí Con mi gente Apoyando Eso, eso Muchas gracias Muchas gracias señorito ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Mijo Yo estoy bien Gracias a Dios estoy bien Por la ayuda ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tienes que salir mal La gente ve el sufrimiento Eso es lo que quiero que hagas Carajo Señor Daniel No hay agua Otra vez Otra vez Señorito No hace falta arroz Cállate Le hace falta arroz Amigo Quiero que si sales Sales llorando ¿Te puede ayudar? Eso es lo que le hicimos Una sopita Mira, mira Mira, lárgate de aquí Vamos a volver a grabar otra vez Vente para acá Ese no era yo Ese, perdón Ese no era yo Ahí se ve tu peluquita Que se vea No, ahí se ve tu peluquita Era, era el Moisés Muñola ¿Viene ayudar a la gente? Tres Carajo Amigo, ¿cómo estás? Mi gente De mi México Donde yo les voy a ayudar Muchas gracias, señorito Gracias Muchas gracias Perdí todo Perdí todo Señoritos Perdí todo Pero gracias a la ayuda del gobierno Ya tengo todo Ahorita ¿De qué gobierno? ¿De qué gobierno? De aquí De Acapulco Ahora otra vez Otra vez Otra vez Espérenme tantito A ver A ver Tienes que decir que estás mal Yo te voy a ayudar Te voy a ayudar ¿Sí? Yo te voy a ayudar Pero di eso Aquí nadie te ha ayudado Solo yo Eso sí No, 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 no No, no, no No. No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal!